En Trendeando les hablaremos de uno de los enfrentamientos más emocionantes para los espectadores, la Batalla de Gallos. Pero esperen, esperen, no hablamos del papá de los pollitos, pues en esta batalla no hay ni plumas ni picotazos. Hablamos de los MCs o Freestylers, como son conocidos en el rap. La Batalla de Gallos de Red Bull es el encuentro de improvisación más reconocido. Allí se hace un duelo donde se miden los versos de los contendores. Bueno, la Batalla de Gallos es un formato artístico competitivo en el que dos participantes miden su ingenio y su habilidad para fluir sobre una base de rap. Esto con temáticas, con dinámicas diferentes, pues que los retan a llevar la improvisación a un nivel diferente cada vez. El objetivo de las batallas es mostrar la capacidad de improvisación de MCs nacionales. Luego, los ganadores representarán a Colombia en encuentros internacionales. Es una batalla verbal donde las protagonistas son las rimas inteligentes y creativas. Los participantes buscan derrumbar a su contrincante y cautivar al jurado. Yo personalmente lo que hago es evaluar primero como la afinidad musical que tiene el chico o la chica, que también se mueve sobre el beat, que también rapea, que tanto ritmo está llevando. Además de eso, el ingenio o la idea que está intentando llevar a cabo y cómo la ejecuta ya en parámetros de rima. Como eso de verdad rima, cuántas palabras está rimando, está utilizando alguna otra figura que va más allá de simplemente rimar una palabra, ¿sabes? Figuras poéticas, literarias. Bueno, en realidad tenemos varios conceptos para evaluar, pero es un todo al final. Escuchar el conteo de las batallas es emocionante. Acelera los corazones del público y a una sola voz se repite 3, 2, 1, tiempo. Sin duda alguna, el freestyle es una tendencia que ha tomado mucha fuerza y cada día son más los jóvenes que se unen a este movimiento. Las personas que ganan en Red Bull en realidad tienen muchos beneficios, empezando primero por el reconocimiento en el ámbito que tiene la competencia. Es la competencia más importante de freestyle que hay, así que si tú te ganas una es como que te estás ganando la Champions o algo parecido. O sea, de verdad, te van a recordar siempre por eso. Además de eso, pues tiene una serie de beneficios adicionales como poder viajar no más a la internacional, donde te enfrentas con personas de otros países. También la posibilidad de que se escuche tu música, se escuche tu arte, se escuche simplemente tu improvisación, como que cada vez que improvisas dejas prácticamente una canción ahí. Entonces, pues eso es lo más valioso, que la gente conozca lo que haces y que tú tengas oportunidades de hacer lo que amas. Para participar, primero se hace una audición enviando un video. Después, los jueces seleccionan a los finalistas y estos son quienes participan en el evento nacional, compitiendo por representar a Colombia. Para llegar a Batalla de Gallos, lo primero es enviar un video a audición, que tiene una duración de un minuto. Se hace por medio de la plataforma de la página web. Entonces, tú lo que haces es hacer un video corto en el que te van apareciendo palabras y tienes un beat sobre el que vas rapeando sobre las palabras que aparecen. De ahí se seleccionan participantes para que vayan a las regionales. 16 por regional, este año van a estar Medellín, Cartagena y Bogotá. Pero, pues bueno, de estos castings se escogen a 16 pelados que van y lo hacen ya a un nivel regional. Donde se selecciona directamente quién es el que pasa a la nacional. Los temas de las rimas son aleatorios. Entre cultura, historia y música, los participantes debaten su creatividad para dejar perplejos a los asistentes. Si usted se siente preparado para la próxima Batalla de Gallos, no olvide asistir a la gran carpa de Corferias el próximo 10 de agosto. Esta nota y muchas más la pueden encontrar aquí en nuestro canal de YouTube. Así que ya saben, los pasos a seguir sencillísimo. Suscríbanse a nuestro canal y también compartan esta información.